Por supuesto, vamos a hablar de salud mental. Tenemos nuestra columna dedicada a la salud mental en el marco, por supuesto, de esta pandemia, más que nunca. Por eso lo tenemos al licenciado Belisario Arevalo, como siempre. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo anda? Muy bien, Coti. Buen día. ¿Cómo están? Y hoy también tenemos a un invitado especial del otro lado. Lo tenemos. Vamos a presentarlo a Fernando Pena, que es psicólogo director del Centro de Psicología Calma al Mar y presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, AEPCIS. Fernando, buen día. ¿Cómo estás? Belisario y Costanza también te saludan y te integran a esta charla, a esta columna de los días jueves. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Para mí es un verdadero honor, de verdad, estar en vuestro programa, estar en Argentina y poder compartir con vosotros este rato. La verdad es que muchísimas gracias por invitarme. Buenísimo. Bueno, gracias. Fernando, ¿nos escuchás bien? ¿Nos recibís bien? Sí, sí. Alto y claro. Os escucho perfectamente. Bueno, hablar, Fernando, con vos acerca de un congreso internacional de neuropsicología aplicada que va a tener lugar justamente de manera digital. Se va a realizar de manera digital debido a la pandemia y del cual va a ser parte aquí el licenciado Belisario Arevalo. Contanos de qué se trata este congreso internacional y cuáles son los ejes. Pues efectivamente es una oportunidad magnífica para poder aprender un poco mejor cómo funciona el cerebro y la repercusión que tiene todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, con la neuropsicología, en el comportamiento humano y cómo afecta a diferentes ámbitos. En el congreso vamos a hablar del ámbito, por ejemplo, educativo para ver cómo repercute la neuropsicología en la educación y con los niños y niñas. Vamos a hablar también desde un ámbito clínico para saber cómo repercute el cerebro, el sistema nervioso con diferentes problemas, como por ejemplo la distimia, la hiperactividad, la epilepsia, las secuelas del COVID, como será el caso de la ponencia de Belisario y de Gustavo Albanese también. Y vamos a hablar también de cómo repercute en el ámbito de la empresa, porque tenemos alguna conferencia vinculada con el liderazgo y con la neuropsicología en esa línea. Y también con un tema tan apasionante como el amor, como la neuropsicología del enamoramiento, que os recomiendo muchísimo que no os perdáis esta conferencia, porque va a ser extraordinaria. Estoy convencido de que os va a gustar mucho también. Bien. En el caso de Belisario, vos vas a ser parte, Belisario, de este congreso con un trabajo realizado en conjunto con un especialista de Buenos Aires. Exactamente. Nosotros vamos a tomar dos casos que tuvimos en la provincia de Formosa que tuvieron COVID y post-COVID quedaron secuelas neurocognitivas. En nuestro caso hicimos la evaluación neuropsicológica el doctor Gustavo Albanese, que estuvo el año pasado con nosotros también hablando de este tema. Bueno, es quien ha hecho los mapeos cerebrales. Los hacemos en Formosa y los evalúa y los informa el doctor Gustavo Albanese, que es neurólogo y neurofisiólogo. Y así podemos combinar interdisciplinariamente una investigación hecha en Formosa. O sea, algo que realmente podemos hacer acá a pulmón, pero realmente que a pesar de estar en cualquier parte del mundo, Fernando está en España, otros ponentes están en el resto de Latinoamérica, nosotros aquí desde Formosa todos podemos trabajar en forma de red. Y eso es un poquito, bueno, nuestra idea de poder compartir con Fernando, a aportarle a él un granito de arena, ¿no? Fernando, ¿quiénes pueden participar de este congreso? Pues realmente el congreso está abierto a todo el mundo. Es un congreso de neuropsicología aplicada, entonces, por lógica, seguramente las personas vinculadas con las neurociencias, la psicología o la salud en general, el ámbito sanitario en general, pues va a ser gente que le pueda interesar muchísimo. Desde luego también la gente vinculada con el mundo de la educación, porque va a haber conferencias específicas vinculadas con esto, con la educación, con cualquier ámbito clínico, también con la empresa, y como hay alguna conferencia, como decía antes, vinculada con el enamoramiento, relaciones interpersonales, pues creo que a cualquier persona le puede interesar. Y luego hay gente que sin ser del ámbito sanitario, ni tampoco del ámbito educativo, pues le puede apasionar el mundo del cerebro, el sistema nervioso, el comportamiento humano, la inteligencia emocional y cómo se vincula con las neuronas y con la forma que tenemos de pensar. Entonces creo que cualquier persona puede estar realmente muy interesada por apuntarse y asistir. Además, tenemos la oportunidad de que va a ser retransmitido online, es un congreso online, con lo cual cualquier persona desde cualquier parte del mundo va a poder conectarse y aunque no pudiera estar en directo, el congreso va a permanecer grabado, entonces las personas que estén apuntadas también lo van a poder ver en diferido. Entonces está abierto a todo ese abanico. ¿Cuál fue la motivación justamente para llevar adelante esta iniciativa y qué expectativas tenés de participación en este congreso? Pues la motivación partió de que creo que cada vez es más evidente de que el siglo XXI es un siglo no tanto de descubrimientos de otros planetas, como Marte, por ejemplo, sino más bien un siglo en donde vamos a descubrir y profundizar en aquello que justifica nuestro comportamiento, y eso está dentro del cerebro, dentro del sistema nervioso, aquello que se vincula también con diferentes enfermedades y cómo mejorar la calidad de vida de diferentes personas con diferentes enfermedades gracias a profundizar en este conocimiento de su cerebro. Entonces creo que es importantísimo el que existan este tipo de eventos que difundan y compartan todo el conocimiento que hay en estos ámbitos. Y la expectativa de asistencia, la verdad es que ya hoy sobrepasa con creces nuestras expectativas iniciales. A fecha de hoy, y recordemos que el congreso es el 25 y 26 de marzo, pero a fecha de hoy hay ya unas 2.300 personas apuntadas. Que nosotros pensábamos en el origen, que podía costar un poco informar a la gente, hacer llegar esta información a todo el mundo, pero la verdad es que estamos súper sorprendidos y súper agradecidos de tan buena convocatoria. La verdad, Fernando, que es un gusto para nosotros desde Conexión 11, acá con Coti, poder aportar también hacia la difusión de este congreso. Y también sabemos que Aepsis tiene otros cursos. También, ¿cómo son? ¿Son gratuitos? ¿Son pagos? ¿Cómo son esos cursos que tienen Aepsis? Pues sí, efectivamente, el proyecto formativo de Aepsis nació efectivamente de cursos monotemáticos de diferentes temas, por ejemplo, curso de tratamiento de la depresión, de ansiedad, ataques de pánico, que son problemas súper frecuentes, diferentes trastornos sexuales, cursos para prevenir e intervenir en la conducta suicida o trastorno límite de personalidad, que son temas muy apasionantes. Y esos cursos están disponibles dentro de la web de aepsis.com y la gente que le pueda interesar estos temas se puede apuntar. Además, desde el inicio de la pandemia, desde el mes de marzo del año pasado, quisimos abrir la puerta para que cualquier persona pudiera hacer uno de esos cursos de manera totalmente gratuita, sin ningún tipo de gastos. Y sin más allá de entrar en aepsis.com, vais a ver que en la portada de esa página web de aepsis.com hay una opción que pone inscríbete aquí en tu primer curso gratis y las personas pueden elegir cualquiera de nuestro catálogo y hacerlo gratis. Entonces, yo animo muchísimo a la gente a que se meta en aepsis.com, a que si le gusta la psicología y el comportamiento humano, son cursos realmente muy útiles, muy centrados en la práctica y que les va a interesar muchísimo. Además de eso, ahora hemos sacado también el máster de psicología clínica, a personas que quieran hacer una formación mucho más avanzada, una formación superior muy completa y desde la web de aepsis.com tenéis acceso también a esa información del máster. Y, por supuesto, el congreso. Aprovecho también para decir que el congreso es de inscripción gratuita. Afortunadamente, contamos con patrocinadores que cubren los gastos originados por el congreso y también, por motivo de la pandemia, hemos querido abrir este congreso para que sea accesible a cualquier persona que quiera apuntarse sin diferenciar personas por nivel económico, porque cueste más o menos. El congreso es gratuito e invitamos a todo el mundo a que se apunte a él. Buenísimo. ¿Dónde tienen que ingresar las personas que están interesadas en ser parte del congreso? Pues es muy fácil porque en la propia web, aepsis.com, en la portada, hay un enlace directo a la página concreta del congreso. Entonces, es muy sencillito, aepsis.com. Aepsis es la web de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Y ahí le aparece ya no solo el formulario de inscripción para que la gente se pueda apuntar de manera gratuita, sino que aparecen todas las 19 ponencias extraordinarias que va a tener el congreso los días 25 y 26 de marzo. Y la verdad es que animo muchísimo a la gente a que eche un vistazo a las ponencias porque realmente este año tenemos ponentes extraordinarios con conocimiento internacional y va a ser un magnífico congreso. Fernando, ahora te queremos hacer una pregunta a Fernando, el psicólogo. ¿Cómo ves en Europa esta situación de la gente que le empezó a perder el miedo a la enfermedad, al COVID-19, que hacen marchas antibarbijo, que salen a la calle, le echan la culpa a alguien, a quien fuere, porque a veces hay restricciones, se cierran, se retroceden en fases. Vemos lo que pasa en Alemania, grupos de derecha, neonazis que son antibarbijo, que son anticuarentena. ¿Qué pasa en España? Porque sabemos que hubo mucha mortalidad en Italia, España, Inglaterra, o sea, muchos países. ¿Qué pasa con la gente? ¿Cómo reacciona ante retroceder de fase? Sí, la verdad es que genera mucha frustración el hecho de ver que las cosas no avanzan a un ritmo tan deseable como pudiera ser. Cuando empezó todo esto aquí en España por el mes de marzo del año pasado, pensábamos que iba a ser cosa de una semana como mucho. Aquí estábamos incluso celebrando las fallas, que es una de las principales celebraciones festivas de Valencia, en la ciudad en la que yo estoy, y era algo que pensábamos que iba a durar dos días, y ya está. No fue así, y la gente le cuesta mucho el admitir que le quiten libertades, que le quiten el poder de hacer lo que uno quiera. Entonces, cualquier ápice de duda a si esto será serio, a si esto será realmente un problema inventado por los gobiernos o por quien sea, pues la gente se agarra a esas explicaciones para salir a la calle, para montarse fiestas, para reunirse con otras personas, un poco para reivindicar la necesidad que tiene la gente de la propia libertad, enfrentándose a algo así para conseguir esa libertad, a pesar de que eso vaya a llevar a un problema todavía mayor. Bueno, eso sucede con cualquier ejemplo que nos prive de libertad. Cuando hace ya unos años obligaron a poner el cinturón de seguridad en los coches, pues había mucha gente que no se lo ponía, y todavía hoy circulan por la cartera coches sin el cinturón de seguridad, pues porque a la gente le cuesta que le obliguen a determinadas cosas. Hacia los años, en la década de los 40 del siglo XIX, quizás conozcáis que hay un doctor que empezó a decir que los doctores antes de entrar en el quirófano se tenían que lavar las manos, porque hay una mortalidad enorme en los quirófanos, cuando, por ejemplo, las parturientas iban a dar a luz, o en cualquier otro tipo de intervención quirúrgica, y los otros médicos le decían, pero ¿para qué nos vamos a lavar las manos si eso no sirve de nada? Entonces lo veían como una imposición, incluso desde un ámbito sanitario. Luego se empezó a demostrar científicamente que lavarse las manos antes de entrar en el quirófano realmente salvaba muchísimas vidas. Pero ese cambio que hicieron los médicos no fue en absoluto de un año para otro. Les costó mucho, incluso a los médicos, decir, ostras, esto es importante, vamos a hacerlo. Entonces a cualquier persona que le impongan algo diferente, pues va a tener un movimiento contrario a eso, una resistencia, una reivindicación de su propia libertad. Y esto desgraciadamente se está llevando a que las cosas no se solucionen tan rápido como quizás se podrían solucionar. Claro, por eso vemos también esta rebeldía a usar barbijo y a que al final en esas aglomeraciones se termina contagiando mucha gente de COVID-19. Así que realmente muy buena la reflexión de Fernando para ver también la perspectiva de Europa que ha pasado con varias fases y que han cerrado muchas veces, sobre todo Alemania y demás. porque evidentemente la gente le tiene más miedo a quedarse encerrado en la casa o a restringirse que a una enfermedad que vamos a contar en el Congreso que deja sus consecuencias, sus secuelas neurocognitivas, neurológicas durante no sabemos cuánto tiempo. Así que también lo vamos a comentar ahí y no quería olvidarme que nosotros tenemos un paciente que va a dar un testimonio en el Congreso del cual está hablando Fernando, que va a dar su testimonio, cómo le afectó a él cognitivamente, alguien que es estudiante de doctorado, investigador de CONICEF, alguien que tiene una profesión y que realmente ha quedado con muchas secuelas. Así que también va a estar ese testimonio de esa persona. Imperdible entonces el Congreso Internacional de Psicología Aplicada que estuvimos hablando. Te agradecemos Fernando, a vos por estar ahí del otro lado, en vivo desde España, comentando con nosotros acerca de este congreso que es gratuito, así que todas las personas que nos están viendo pueden participar, simplemente tienen que ingresar en aepsis.com, que es la página oficial de la Asociación de Psicología, en este caso, sanitaria. Exactamente. Y, bueno, pueden participar libremente, una oportunidad única para conocer más acerca de los distintos rubros también que decía Fernando, que mencionaba Fernando, que se van a hablar. Así que... La del amor, ¿no? La neuropsicología del amor. Neuropsicología del amor. Y está el doctor Esper, que es un genio también, así que realmente va a ser un placer también escuchar qué pasa con esa neuropsicología, esa neurobiología del amor, ¿no? Exactamente. En el tema de la educación, bueno, en todos los ámbitos, te agradecemos, Fernando, por estar ahí con nosotros. Fernando Pena, del otro lado. Así que... Y, bueno, a invitar a toda la gente a que se sume a este congreso donde también aquí el licenciado Belisario Arevalo va a ser uno de los expositores. Exactamente. Así que, bueno, gracias, Fernando, Fuerte abrazo, Fernando. Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros. Seguramente después te vamos a volver a convocar para ver las repercusiones del Congreso, cómo salió y qué dice la gente también de Latinoamérica, de Europa, porque hoy más que nada se necesita en el siglo XXI, es el siglo del conocimiento. Y hoy más que nunca se necesita el conocimiento y sobre todo en este caso que ustedes tienen esta virtud de poder financiarlo con los auspiciantes y que no se cobre. Así que, muy importante. Un fuerte abrazo desde aquí con Constanza y, bueno, esperamos encontrarte la próxima vez. Muy bien. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Muy bien. Qué linda charla, la verdad, que hemos tenido y preparándose a full para el próximo 25 y 26 de marzo. Sí, sí, exactamente. Como hay una diferencia horaria de cuatro horas, bueno, allá son cuatro horas más, así que, bueno, seguramente vamos a estar esos dos días medio sin dormir y con el sueño medio alterado. Acá había una televidente, Giselle, que nos pide un saludo. Así que, bueno, y no me quería olvidar, Coti, de contar que va a estar la doctora Alicia Risueño, que ella estuvo con nosotros el año pasado y va a hacer el cierre con su tema, va a hacer aportes para una neuropsicología del siglo XXI, interrelaciones entre el cerebro, psiquismo y cognición. Así que también es una genia, los expositores son realmente magistrales, así que a no perdérselo, la gente de Formosa tiene una oportunidad única y la gente que también nos ve, porque el Apacho se ve por Facebook, en vivo, a todo el mundo, así que toda la gente que nos está viendo, que se anoten, en aepsis.com. Ya mismo, entramos en aepsis.com y nos anotamos, aparte, comentaba Fernando, hay un montón de cursos de todo tipo, así que espectacular. Gracias Belisario por estar hoy acá.